Continuando con el propósito de Danza Virtual, de realizar una memoria audiovisual sobre las voces, rostros y pensamientos de las personas que han marcado historia en la danza en Colombia, en esta oportunidad tenemos invitados a los más importantes maestros y maestras del ballet clásico de la ciudad de Bogotá. Ellos en este primer segmento nos hablarán sobre los pioneros de la danza en esta ciudad capital. A ver, Kirill Piquiárez llegó contratado a la Academia Nacional de Ballet por Beatriz Copte Gómez, quien la fundó, y en esa academia también vino un señor que era sueco o noruego, no recuerdo bien si era sueco o noruego, que se llamaba Perarnik Parseo, y yo cuando venía de vacaciones de París a pasar el verano unos meses, estudié con él y con Kirill, y yo era muy chica. Pero el asunto es que antes de nosotros, antes de mí, por ejemplo, o de muchas otras personas que laboraron en la danza, hubo Perarnik Parseo, Kirill Piquieris, y por ejemplo, aquí alguien mencionó, creo que fue Mónica Gallego, me parece que mencionaste a, o no, fue Patricia Niño, a Estela Carrillo y Enrique Cuervo, y yo lo recuerdo con especial cariño porque ellos me contaban, eso sí, yo nunca supe de eso, sino por boca de ellos, que en el Teatro Colón de Bogotá, en los años 30 y 40, había una escuela de ballet ahí. Yo nunca supe ni siquiera quién daba clase, pero sí supe, por ejemplo, que una bailarina del ballet ruso de Monte Carlo, que se llamaba Nina Berchinina, que fue después maestra, ella hacía un tipo de danza muy particular y muy bella, y se radicó en Argentina, y ella fue maestra de un bailarín que bailó conmigo mucho tiempo, que se llamaba Carlos Macri, que era argentino. Ella vino a dar clases en el Teatro Colón, o sea, había mucha gente en la época del ballet ruso de Monte Carlo que venía a Bogotá, se quedaba y enseñaba, entre los cuales aprendieron Estela Carrillo y Enrique Cuervo, que yo considero que se deben mencionar, ellos creo en este momento que viven en Canadá, donde viven sus hijos. Otra persona que, aunque no era profesor de ballet clásico ni nada de eso, pero sí tenía un conocimiento de la danza global, profundo, que nunca nadie menciona en Colombia, es el maestro Hernando Monroy. Hernando Monroy fue instrumental para la danza en Colombia. Él contrató muchos bailarines clásicos del ballet de Cali, que en entonces trabajaba Giovanni Brinatti, que nadie menciona hoy en día Giovanni Brinatti. Giovanni Brinatti es el que hizo posible que Gloria Castro pudiera fundar Incol Ballet. Y eso, pues yo aprecio mucho los esfuerzos de Gloria Castro, y aunque no comulgamos en todas las ideas, me parece una pena que la hayan marginado de esa forma del ballet de Cali. Eso no se hace, pero bueno, en este país todo puede pasar. El asunto es que Giovanni Brinatti tenía un ballet muy bueno, por cierto, muy bueno. Y eso tampoco lo menciona nadie, aquí nadie menciona esas cosas y es muy triste. Yo quiero mencionar puntualmente a mi madre, Adriana Vargas de Tocín. Ella también fue una de las prioneras con su escuela aquí, apasionada de la danza, en una época donde las mujeres no se veía bien que bailaran ballet. Apasionadísima también fue de la época del maestro Kirill Piquieris, de Hernando Monroy, de Estelita de Cuervo y de Enrique. Yo recuerdo ellos, tenían una linda y gran amistad. Creo que una persona que no se ha mencionado, bueno, evidentemente porque ya no está acá, es Priscila Welton. Creo que igual hizo un proceso y una labor importante los años que tuvo su escuela en la ciudad de Bogotá. De hecho, era una época en la que el ballet no es el que es hoy en día, con esta multitud de ofertas. Era una época en la que había dos o tres academias en la ciudad, y entre esas y tal vez una de las más fuertes fue el proyecto de Priscila. Para mí, para Patricia, realmente los pioneros podrían ser Ana Consela o Gómez, Caballero, Estelita Carrillo de Cuervo y el maestro Plutarco, que también fueron, o sea, los tres han sido maestros míos. Pues, a ver, yo recuerdo porque yo todavía estaba en el ballet de Camagüey cuando fue Gloria Castro, por primera vez. Ella fue a Cuba porque ella quería que la metodología de la escuela cubana de ballet fuera la que se dictara allá en Cali, y contrató los primeros maestros, hizo todo el plan de estudio, todo. Entonces, así, escuché hablar mucho del profesor Plutarco. ¿Por qué? Porque tuve bailarines que fueron alumnos de Plutarco, y como que hubo una escuela que era una escuela... Era una escuela distrital, o sea, era una escuela pública, que por X o Y de razones, desgraciadamente, pues, desapareció. No sé, desde aquí dar las gracias a Gloria Castro, a la maestra Gloria Castro, porque yo creo que a ella debo todo el sueño que hoy estoy viviendo como maestra y todo mi proyecto Petipa, y creería yo, y me gustaría que, para finalizar esto, que sería súper importante hacerle a ella algún homenaje desde acá, desde Bogotá. Pero, desde el punto de vista ballet en Colombia, sí pienso que Gloria Castro generó o inauguró un gran, gran semillero, muy importante actualmente, que es el que los que estamos, digamos, algunos de los que estamos defendiéndonos en la enseñanza del ballet. Entonces, de los grandes pioneros del ballet en Colombia, Gloria Castro con el maestro Brinati, el Conservatorio de Cali. A ese punto tenemos que considerar que este trabajo de pioneros se hace, obviamente, desde los profesores activos en Bogotá y de sus antepasados en el oficio. Pero, por ejemplo, yo hablando después con Gloria Castro, encontré que ella había bailado en Italia con una maestra que fue a un momento dado maestra mía y maestra de uno de mis colegas del Teatro Comunal de Florencia, que se llamaba Rosela Becchi, hija de un gran tenor italiano de la época, y las dos, Gloria Castro y Rosela Becchi, habían sido colegas en Sicilia, en el Teatro de Palermo. Entonces, digamos, lo que me parece que es súper importante mencionar es que en el mundo del arte y, por ejemplo, de la danza y del ballet, hay una tal red de influencias, de complicidades, de amistades, que crean lo que realmente es el tejido tanto artístico como pedagógico de la danza. Entonces, digamos, todos han sido amigos, incluido a ese punto creo que las enemistades son importantes porque uno se define, crea ese punto, tanto por sus gustos como por sus disgustos. Es parte de la identidad de uno. En este segundo segmento, nuestros invitados nos hablarán del riesgo de hacer ballet clásico en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo viven, cómo sobreviven los bailarines y directores de la danza clásica? Bueno, la realidad del ballet clásico en Bogotá actualmente es crítica, realmente crítica. Yo fui bailarina en el 1982 del Instituto de Cultura y Turismo Colcultura y es muy triste decir que hoy, después de 35 años, estamos en una situación peor que en esa época. ¿Cómo sobrevivimos en el medio? Creo que a nivel de las escuelas estamos en las mismas condiciones que hace 23 años. Hablo del tiempo que llevaba el arte. Si queremos hacer algo, como decía yo antes, seguir generando públicos para el ballet en particular, pues es con las uñas. Es ahorrando todo el año de lo que a nivel interno se produce, es intentando lograr algún tipo de patrocinio que en mi caso nunca hemos, con dificultad hemos tenido. Así que arriesgando, arriesgando literalmente, inclusive a perder la estabilidad que se tiene internamente como institución en la parte de funcionamiento financiero. Cada vez que uno se para en un escenario, es un arriesgón porque no tienes dinero para hacer publicidad masiva para que la gente vaya masivamente a los teatros. Así que es poniendo todo el bolsillo de uno porque sigue siendo una de las artes escénicas a las que ni los patrocinadores le quieren apostar mucho. Y el gobierno, pues realmente, lastimosamente, y lo vemos con el tema ahora de la Alianza de Ballet, cada vez el presupuesto es más recortado. ¿Cómo es posible que en un país que nos conocemos internacionalmente, porque bailamos, porque tenemos la música en el cuerpo? Cada vez que yo salgo al exterior y me reúno con profesores de diferentes partes del mundo, me preguntan, ¿cuántas compañías de ballet tiene Bogotá? Ni una. O sea, pequeños grupos que luchan, que luchan y se patrocinan, como acaba de decir la maestra Mónica. Nosotros mismos nos patrocinamos ponernos en un escenario. Pero realmente, sí, lo que decía Lorena, de llamar la atención, pero creo que entre todas las voces que aquí ya no basta, incluso si nos pusiéramos a gritar, es que pensar, obviamente, a los que estamos activos en ese momento y a las futuras generaciones y a generar un terreno donde al menos un bailarín graduado, por ejemplo, de la SAB o de otras instituciones afuera, pueda tener una vida digna y eventualmente alimentar un día sus hijos con su oficio. Es que si estamos hablando de las condiciones actuales de los bailarines, yo creo que sí es la persistencia de cada quien, o sea, la persistencia de la persona que dirige lo que tenga, o sea, lo que todos aquí han hablado, o sea, la persistencia es lo principal porque realmente las condiciones no están dadas y también la persistencia de los bailarines que lo acompañan a uno, que creen en uno. Yo tengo que resaltar aquí a Natalia Castro, aquí presente, porque pues ella baila con nosotros en las producciones grandes como cascanueces. Básicamente, como bailarines, aquí uno no subsiste en este momento de la vida, entonces a uno le toca es dictar clase y ya a nivel de, por ejemplo, de escuela, pues yo empezando con una academia pequeña, pues yo en este momento no, no, o sea, tampoco se genera mucho ingreso y pues no hay nada de apoyo realmente por parte del Estado ni visibilización de todo el esfuerzo que hacemos en el arte del ballet. En estos últimos años sí se ha dado un paso que para mí, y siempre lo diré, es histórico en la ciudad y es que en los últimos tres, cuatro años nos hayamos sentado a la mesa en forma cordial, amistosa, con las diferencias que tenemos cada uno o las visiones distintas que tenemos de sentarnos a una mesa para generar un trabajo en equipo en el medio del ballet clásico, que seguramente César, que le tocó la época en la que, bueno, la época en la que ni nos mirábamos, ni nos reconocíamos, ni muchas cosas pasaban, pues haber dado este paso de que en estos tres años hayamos trabajado juntos, no todos, pero una gran mayoría de quienes estamos acá, así sea para la generación de un espectáculo, pero para permitir que el ballet se mantenga, lo más irónico de todo eso es que se da semejante paso y estamos a puertas de que la alianza la caben también. Pero sí, el Estado debe mirarnos un poco más y la empresa privada pues nos ignora absolutamente porque solo apoyan eventos multitudinarios que les traigan mucha publicidad, entre los cuales no creo que estemos ninguno de los que estamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!